Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacanave, chicos, vamos a continuar con nuestro juego de Asesinos Así que nada, vamos a ver qué va a hacer Objetivo muerto 0 de 4 Quizá te des, te verás Voy a pasearte, te voy No sé quién quiere, pero es que nada Con todo el juego resulta familiar ¿Por él? ¿Por él? Nosotros tenemos la bola de parada No sé qué es si eso Me dice que voy a dar cuidado, ¿no? ¡Gracias! 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 Supuestamente... ...me iban a ayudar, o sea... No me ayudaron nada Disculpen si me pongo a hacer... ¡Mierda! Quiero... Quiero que mi casa se caliente completamente Y la verdad que no Acá hace mucho frigo Mucho mucho frigo, entonces... Tengo el aire... Y me voy a poner un poquito de luz ¡Guau! Ahora sí... No importa que se vea el de atrás El trabajo que tengo... La verdad que... Me dan lo mismo ya... Es algo cotidiano... Es algo cotidiano... Pensar que ya llevo 3 años en esto... Y... Y... Me ha costado tanto llegar... A los espectadores que tengo... Y... Bueno... A pesar de que no me ve mucha gente... A pesar de que tengo 5000 espectadores... Me ha costado mucho... Me ha costado mucho... O sea que... Realmente... Bueno... Creo que siempre... Ha valido la pena esto... Me gusta mi canal... Me encanta mi canal... Y lo voy a seguir haciendo... Me siga la gente que me siga... No se me aparece... No se me aparece... Espera un momento... Son tres... Son más fáciles... No se me aparece... Espérate un momento... Son tres... Esta es la super gallita... parece que se van a dividir como por sectores eso es lo que me parece ya he limpiado dos sectores es lo que creo, creo que es así acá hay dos guardias nada más orina fresca de vaca es lo que se me agarró es lo que se me agarró o sea, la forma más fácil es esa quiere ponerse agresivo con este tipo aquí es donde debes esperar cuando haya que atacar, dímelo ganamos 4000, pero no no sirve mucho la verdad en este momento tenemos que llevarse más dinero que el cliente lleva razón siempre que se deje acostar qué forma tan curiosa de decir ¿por qué te... lo siento? ¿he destilado un elixir? mucho mejor, ya lo verás aún no sé por qué todavía seguimos en Venecia pero creo que es porque hay que matar a uno más me parece, creo fíjense que se buggea bastante el juego ya tengo 38 mil debería ir a cazar plata o sea, y solo por el hecho de que para que no se le quede la chica nada más esto no me va a chivar la verdad que caería al dinero este tipejo me iba a ayudar supuestamente ahora, yo lo he llevado muchísimo bastante largo ¿lo has hecho ya? sí, tus hombres están en sus puestos Vene, vene toma esto supongo que sabes cómo funciona busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí esa será la señal para que mis hombres ataquen muy bien te veré en el campo de batalla no lo dudes si, 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 si no lo dudes a este tipo le puedes pagar para que se quiera un día el asesino se encuentra entre nosotros aquí voy a dar como una especie de estela creo o algo por el estilo a ver es como una bengala lo malo es que no están peleados ni bien ahhh ese es el... ok Bartolomeo necesita ayuda debo volver al arsenal vamos a intentar matarlo lo más rápido no siempre se mueren tan rápido a esos hilos ahhh 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 ahora les estamos pegando a este tipo un de cudo ahhh 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 Ahora a por él No sé por qué O sea, como que me quedo marcado el círculo rojo Un buen especimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? Siu siam mi Mi cocleone Puso la mona Porca putana Vamos el tío Tenemos que detener a ese engrasado de bastardo A este divo Tiene una extra que me quedan Ahora yo creo que se me va a hacer más rápido Es más rápido Es como los gigantes, ¿no? Una nueva rojita Lo que más siento es que el destino que os quiera tirar a la mano Era bonito Basta ya, se hace tarde Vuelve conmigo Tenemos que irnos Elcio, ve tras él Ese bruto te llevará derecho hasta su amo Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan Lynda, es esto Rápido Rápido Van a irse sin nosotros No 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 Se está yendo Se está yendo y... me interesa una puta mierda lo que a ustedes traen en serio estoy contigo has salido rebotado no hay que ir corriendo detrás de este hijo bien ya maté a uno hay que tirar una mano esto es como que lo deje a chigos y me da la posibilidad de matar a cualquier tipo que ha pasado? que hacen aquí estos barcos? creí que pretendías el puesto de DO una maniobra de distracción queríamos navegar adonde? nunca te lo diré su destino es Chipre quieren quieren no temáis la oscuridad aceptad su cálido abrazo requiesca timpache osea me parece increible si bien hecho lo largo que se ha hecho has derrotado a Silvio y el distrito militar es nuestro tal vez Venecia vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad deberíamos celebrar esta victoria me alegro por ti y por tus hombres pero no puedo unirme a vosotros mi misión acaba de dar un giro muy extraño mi misión acaba de dar un giro muy extraño a que te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como DO de hecho pretendía abandonar Venecia este asunto no era más que una distracción este asunto no era más que una distracción por que? eso es lo que quiero averiguar no se no se la verdad todavía es como raro lo que pasa acá si memoria se empezaba a 10 completa yo ya iba en la 10 así que no se que debería ser la 11ada yo creo siempre que termino una secuencia empieza una nueva secuencia así de esta forma y el tiempo pasa y las cosas van cambiando mediante ahora es increíble como forman el mundo por fin por fin te encuentro Ezio porque esto es tan serio es mi cumpleaños de verdad? pues feliz cumpleaños es estupendo no se han pasado 10 años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos 10 años dando caza a los culpables ahora ahora estoy cerca del final pero sigo sin entender por qué ocurrió aquello puede que no lo veas Ezio pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor en fin mira esto te traigo un regalo de cumpleaños es la lista de embarque del Arsenal del día en que zarpó aquel barco el barco de chipre? en serio? sabes cuando está previsto que vuelva? mañana Ezio Leonardo cuando has vuelto? ahora mismo tengo que hablar contigo enseguida bueno que os divirtáis chicos espero que sea importante lo es te lo aseguro ven conmigo y no te separes las dos últimas páginas del codice he estado estudiándolas las marcas del dorso formaban una frase mira el profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante profeta? solo el profeta puede abrir dos fragmentos de Nere de que estas hablando? Ezio que significa? nos conocemos hace mucho Leonardo y sé que puedo confiar en ti más que nada diez años mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el codice oculta una profecía que lleva una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso es increíble pero si les quitaste esas hojas a los barbarigo puede que conozcan la existencia de la cripta mal asunto un momento y si esa es la razón por la que enviaron el barco a chipre para encontrar el fragmento del Edén y traerlo de vuelta a Venecia cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante el profeta aparecerá solo el profeta puede abrir la cripta Dios mío cuando mi tío me habló del codice yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo ahora lo comprendo las muertes de Mocénigo de los Medici de mi padre y mis hermanos todo era parte de un plan para encontrar la cripta el español Rodrigo Borgia el barco de chipre llega mañana estaré allí para recibirlo buena suerte Ezio buena suerte Ezio buena suerte Ezio ahora yo podría seguir ya y olvidarme de esa atalaya ya está rápido la historia estamos tan fiel para acordarte acciones seguirles y aprenderles y estarán más tranquilos en el Egeo por el momento ¡Va, Bebe! ¡Va, Bebe! ¡He oído dinero! ¡He oído dinero! ¡¿He oído dinero?! ¡¿Dónde?! ¡Eso es caritativo! da voto 10 moneas a ver ya los grandotes no se van a ganar como que los grandotes no no que estiposo Monedas, alabándose a dios He servido a nuques, príncipes y reyes Solo los señores más elegables Ellos no hacen nada Ellos esperan solamente Por la entrada principal Ahora, no me acuerdo cuál era la entrada principal, la verdad No puedes cantar 10 guardias Un séquito No me acuerdo Y las vías son tan frágiles No sé si lo entiendes, pero... Como que... Todos estos tipos que hemos matado La historia te lo hace más difícil, ¿no? O sea, como que te lo cuenta un poco más difícil Tiene que pasar por un montón de etapas, pero... A la hora de la hora es realmente... Súper simple de matarlo ¿Tío Mario? ¿A dónde se lo llevan? Sí 2 3 2 2 3 4 Voy a intentarlo acercarme tanto Igual está corriendo No, 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 no. ¿Dónde está el ordenador? ¡Oh, sí! ¡Dinero, moro! ¡Sí! ¡Dinero, dinero, moro! ¡Sí! ¡Avene! ¡Qué suerte la mierda! ¡Atención! Las multas por impura cometidas han hecho cualquier parte de la mitad de mis ingresos de limpiarse, ¡DANI! ¡MORO! ¡Se han modificado la ley y la ordenanza en relación con... ¡¿DANI?! 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 Casi no oí ¡DANI! ¡DANI! Este bomba... ...all vez que dejarle información al... ¡Venga! ¡Yepa! ¡DANI! ¡Vamos! ¡Yepa! ¡DANI! ¡Yepa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso me da la facilidad de poder empezar desde ahí.